El Ártico no es un país o un continente, sino una región en el extremo norte del planeta. En esta región se encuentran pocas especies animales y debido al intenso frío, los animales que habitan en esta región deben adaptarse y protegerse del extremo clima. Lamentablemente, el cambio climático es actualmente la mayor amenaza para la región del Ártico. Por esto, debemos tener conocimiento de que en este lugar existe vida, vida que estamos destruyendo mientras miramos hacia otro lado como si no pasara nada. Y aunque los únicos seres verdaderamente letales que habitan en el planeta Tierra somos los humanos, hoy os hablaré de algunos de los más maravillosos animales que podemos encontrarnos en el Ártico y que luchan cada día por vivir entre las adversidades de este increíble lugar que roza lo apocalíptico. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 animales más letales del Ártico. Los renos pueden parecer animales amigables, pero no obstante pueden llegar a ser muy peligrosos y la mayoría de las personas que se topan con uno no tienen conocimiento de esto, pudiendo en muchos casos sufrir graves daños. Y es que los renos pueden pelear muy duro, gracias a sus poderosas patas capaces de dar coces con una potencia asombrosa. Además, suelen protagonizar muchos accidentes en las carreteras, ya que es difícil verlos en la oscuridad. Pero claramente, estos animales no tienen la culpa de ser peligrosos, ya que en realidad somos los humanos quienes invadimos sus hábitats. 9. Medusa Melena de León Ártica La Medusa Melena de León Ártica o Medusa Melena de León Gigante es la medusa más grande que existe, viviendo mar adentro en las profundidades de la zona bisal. Su distribución es circumpolar, se encuentra en el Océano Ártico y en el Atlántico Norte hasta el Golfo de Vizcaya, siendo una especie común en la Europa septentrional. El ejemplar más largo conocido de esta especie de medusa tenía un cuerpo de un diámetro de 2,3 metros y tentáculos que alcanzaban más de 36 metros de longitud. La medusa melena de León Ártica, como la mayoría de las especies de medusas, es un depredador, es decir, caza y se alimenta de otros animales. Por lo general, los despistados peces nadan entre los transparentes tentáculos de la medusa, en los que se encuentran millones de células surticantes rellenas de veneno. Y cuando el pez entra en contacto con los tentáculos, se le inyecta de manera automática un veneno que paraliza a la presa, facilitando de esta manera la ingestión de la misma, pudiendo además también alimentarse de otras medusas. 8. Zorro polar El zorro polar es un animal increíblemente fuerte, capaz de sobrevivir a las gélidas temperaturas del Ártico. Viven principalmente en madrigueras y evitan el azote de las fuertes nevadas refugiándose en los túneles que cavan en la nieve. Pero además, estos zorros lucen un hermoso pelaje blanco que ofrece un excelente camuflaje en invierno. Y con el pasar de las estaciones, el pelaje del zorro también va cambiando, adoptando un aspecto marrón o gris que les permite ocultarse entre las plantas y las rocas de la tundra estival. Su principal alimento consiste en pequeños mamíferos y aves, aunque su presa favorita es el lemming. Pero además, los zorros polares permanecen activos todo el año y son de los pocos animales que no hibernan o emigran a otras regiones durante el invierno. Suelen pasar sobre los bloques de hielo buscando ballenas varadas y carroña abandonada por los osos polares, a los que siguen durante días. Estos suelen ignorarlos, aunque se han dado casos de ataques de osos contra zorros polares, siendo sus depredadores más frecuentes el lobo y el búho polar. Quizás el búho del ártico no sea letal para el ser humano o para grandes especies del reino animal, pero no obstante, es un depredador magnífico y cabe mencionarlo en esta lista por ello. Y es que el búho del ártico tiene un gran tamaño, pudiendo alcanzar los 65 centímetros de longitud y los 150 centímetros de envergadura. Su plumaje es blanco puro en los machos, mientras que las hembras y los ejemplares más jóvenes presentan pequeñas manchas negras o pardas. El búho del ártico consume muchas presas diferentes, ya que en su área estos búhos saben que cuando tienen la oportunidad de obtener alimento deben aprovecharla. De hecho, esta es una de las pocas especies de búhos que hasta mata para almacenar y comer más adelante. Y es que estos búhos confían en su audición y su gran visión para ayudarles a encontrar sus presas. Son muy sigilosos en su vuelo, por lo que las presas no saben realmente lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Como curiosidad, cabe decir que Hedwig, la lechuza de Harry Potter, es en realidad un búho del ártico, y aunque en los libros la identifican como hembra, para rodar las películas utilizaron machos, por ser de un color blanco más brillante. 6. Morsa En las aguas frías del hemisferio norte donde los témpanos abundan, encontramos a la morsa. Su aspecto es muy similar a las focas, pero logran alcanzar dimensiones impresionantes, pudiendo algunos machos medir hasta 4 metros de longitud y más de tonelada y media de peso. El rasgo más distintivo son sus enormes colmillos, los cuales crecen a lo largo de toda su vida. Y es que las morsas utilizan estos colmillos sobre todo en sus interacciones sociales, por ejemplo cuando los machos compiten entre ellos en la estación reproductora, pero también para salir del agua y desplazarse sobre los hielos flotantes. La morsa es un animal principalmente marino. Se la ve en grupos que pueden contar con hasta mil individuos, descansando sobre el hielo cerca de la capa polar ártica. Aunque la mayor parte del tiempo habitan aguas cercanas a las costas, las morsas pueden resultar muy peligrosas para el ser humano. Ataca si se le hostiga y se sirve de sus grandes colmillos en la lucha. Y las hembras no dudarán ni un segundo en defender con su vida a sus crías. Buey almizclero Se le llama buey almizclero por el penetrante olor que desprende el macho para atraer a las hembras, siendo mamíferos que han habitado en el Ártico durante miles de años. Los adultos pueden pesar entre los 180 y los 400 kilogramos, midiendo los machos más grandes hasta 2 metros y medio de longitud. Estos animales pueden vivir en manadas de 10 a 24 individuos, pero además son unos grandes amantes de sus pequeños y reaccionan protegiéndolos con gran agresividad del ataque de sus principales depredadores, los lobos. Cuando estos atacan, los animales adultos adquieren una formación en círculo, mientras los individuos jóvenes se protegen en su interior. El círculo va rotando poco a poco con el fin de que no sean siempre los mismos ejemplares quienes hagan frente al acoso de los atacantes, pudiendo con tan solo una embestida causar graves daños o incluso matar a casi cualquier atacante que ose molestarlos. 4. Tiburón boreal El tiburón de Groenlandia, llamado también tiburón boreal, es una de las especies más grandes de tiburón, rondando entre los 6 y los 7 metros de longitud. Comúnmente se encuentran en el norte del Océano Atlántico y el Océano Glaciar Ártico, alrededor de Groenlandia e Islandia, pero también han sido vistos en aguas del sur como en el Mar Argentino y la Antártida. Con un promedio de longevidad de unos 272 años, el tiburón boreal puede vivir hasta los 400 años, siendo el vertebrado más longevo que existe en el mundo. Su sobrenombre de tiburón dormido se debe a la lentitud a la hora de desplazarse, además de su casi total ceguera. Este tiburón es una especie característica del abismo polar y puede vivir en profundidades de hasta 2.000 metros. Su dieta se basa principalmente en peces, calamares y mamíferos marinos como focas y morsas, aunque se han examinado los estómagos de algunos tiburones y se han encontrado restos de caribúes, caballos e incluso partes de oso polar. 3. Lobo polar Una de las criaturas más fascinantes que habitan en el Ártico es precisamente el lobo del Ártico. Este animal puede ser considerado como una raza, subespecie o variante geográfica del lobo gris. Como todos los lobos cazan en manada y debido a la escasez de plantas de pastar, estos lobos se ven obligados a recorrer grandes áreas de hasta 2.500 kilómetros cuadrados para encontrar presas. No importa que se trate de un animal más grande que ellos o que esté equipado con fuertes cuernos. Mientras un lobo muerde alguna extremidad trasera, otro se abalanza contra el cuello y finalmente todos se reúnen para matarlo por completo, no desperdiciando absolutamente nada del cuerpo y pudiendo ingerir hasta 9 kilos de una sola comida. 2. Orca La orca es la especie más grande de delfínido. Se distribuye por todos los océanos del mundo, desde las aguas del Ártico y Antártico hasta los mares tropicales. La orca es un superdepredador en todos los océanos del mundo. Consume gran diversidad de presas, principalmente peces y mamíferos marinos. Los individuos en cautiverio comen alrededor del 4% de su peso corporal al día, es decir, unos 160 kilogramos para un animal de 4 toneladas. Y aunque se han registrado muy pocos ataques a humanos por parte de individuos en libertad, los ejemplares en cautiverio, probablemente debido al estrés que les causa la situación, se han cobrado algunas víctimas. 1. Oso polar El oso polar es la mayor especie de oso y el mayor carnívoro terrestre del mundo, alcanzando los machos pesos comprendidos entre los 350 y los 700 kilogramos, con citas de algunos ejemplares de más de una tonelada. Únicamente el oso Kodiak, una subespecie del oso pardo que habita en la isla con ese nombre, rivaliza con él en tamaño. Pariente cercano de los osos pardos, a diferencia de ellos y del resto de osos, su dieta es exclusivamente carnívora, siendo el oso polar el gran superdepredador del Ártico. Su fisionomía está plenamente adaptada a la vida en este hábitat de hielos flotantes. El oso polar es un carnívoro enormemente poderoso, que captura presas de la talla de morsas y belugas, basando su dieta principalmente en las focas, a las que captura habitualmente, aplastando el techo de las cuevas de hielo en las que se refugian. En ciertas épocas del año y debido al cambio climático, estos osos se aproximan bastante a zonas habitadas por los seres humanos, donde un depredador de semejante talla resulta muy peligroso. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Gracias!